Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Wapolinux y en este episodio vamos a aprender lo básico de nuestro sistema Ubuntu 11.04 si vienes de Windows, lo primero que vas a notar es que ya no tienes la barra de Windows y ya no tienes el botón inicio ahora tienes esta barra negra en su lugar y vamos a comenzar a analizarla lo primero que tenemos es el botón de apagado en el cual podemos obviamente apagar el equipo, podemos hibernarlo, suspenderlo, cambiar de sesión bloquear la pantalla y configurar el sistema al lado tenemos el botón social, así le llamo yo, el botón social porque podemos cambiar nuestro estatus en Messenger podemos también configurar con Weaver que es un cliente de redes sociales nuestro Twitter o nuestro Facebook o lo que queramos luego viene el botón de la fecha y la hora en el cual tenemos obviamente la fecha y la hora tenemos un calendario y nos puede funcionar de agenda porque podemos añadir eventos desde aquí luego tenemos el correo, podemos configurar nuestro email desde el cliente de correo electrónico que trae Ubuntu por default, el cual está en esta versión es Evolution luego tenemos las opciones del sonido y en el sonido tenemos un acceso directo a el Banshee que es nuestro reproductor que trae por default Ubuntu podemos aquí reproducir toda nuestra música, nuestros audiolibros, nuestros videos, podcast incluso podemos comprar música desde Amazon tenemos también la tienda de música de Ubuntu One y también incluso un link a Last.fm tendríamos que tener una cuenta para poder iniciar sesión y de este lado tenemos estos cuatro menús que nos recuerdan bastante a Mac a mi me lo recuerdan bastante que son archivo, editar, ver y lugares en los lugares podemos irnos a nuestra carpeta personal, a nuestro equipo a los documentos, la música, a lo que queramos luego tenemos el logotipo de Ubuntu si nosotros lo presionamos nos va a llevar a lo que es el dashboard y en el dashboard tenemos varios accesos directos están divididos básicamente en cuatro principales todas las aplicaciones que sirvan para generar o reproducir contenido multimedia todas las aplicaciones que utilicen internet más aplicaciones que son todas las aplicaciones en general y podemos también buscar archivos abajo tenemos cuatro opciones que son configurables para poder ahí poner nuestras aplicaciones favoritas vamos a darle en más aplicaciones y nos muestra tres partes la primera parte son los usados con más frecuencia son las aplicaciones que utilizamos con más frecuencia abajo tenemos todas las aplicaciones que tenemos instalados y en la última parte tenemos las aplicaciones que están disponibles para descargar, para instalarse en este caso en las instaladas pues yo tengo ya 152 y se despliegan de esta manera simplemente con dar clic en ellas podemos abrirlas pero que pasa cuando ya son demasiadas pues podemos buscar aquí una aplicación en este caso podemos buscar la terminal y nos filtra todos los resultados vamos a darle clic a una terminal por ejemplo esta es una terminal motivo de que muchas personas digan que Linux es difícil y por eso no lo usan pero ya una vez acostumbrándote a ella es bastante sencillo de hecho y además ya no es tan necesaria ya se han desarrollado bastantes aplicaciones gráficas para evitar el contacto con esta terminal si nosotros simplemente pasamos nuestro mouse por el logo de Ubuntu vamos a tener esta barra que son varios accesos directos y entre ellos tenemos el centro de software de Ubuntu que es la manera más sencilla de instalar aplicaciones a nuestra computadora es como una app store así de sencillo es podemos navegar entre accesorios, ciencia está dividido en varias categorías vamos a darle por ejemplo a internet en internet incluso todavía nos muestra varias opciones hay bastantes aplicaciones en el Ubuntu Software Center y que tan difícil es instalar una aplicación pues tan difícil como varios clics y escribir tu contraseña es la verdad por ejemplo AMCN es un cliente de chat para Ubuntu el cliente por default es Empathy pero a mucha gente que viene de otros sistemas pues no les gusta porque es bastante simple es bastante funcional pero es bastante simple y muchas personas dicen que es incluso feo tenemos también MSN pero en este caso vamos a instalar AMCN para ver cómo se instalan y qué tan difícil es instalar simplemente damos clic en la aplicación y damos clic en instalar nos va a pedir nuestra contraseña la tecleamos, damos enter y comienza a instalar así de fácil es instalar aplicaciones en Ubuntu lo descarga y empieza a aplicar cambios todo lo que tendríamos que hacer por terminal lo hacemos a través de un clic esperamos tantito y vamos a tener ya instalada nuestra aplicación de AMCN ya la tenemos instalada nos vamos a nuestro dashboard escribimos AMCN damos clic en ella y así de fácil ya tenemos una nueva aplicación en nuestro sistema qué pasa si no nos gusta pues simplemente la desinstalamos dando clic en el botón de desinstalar así de sencillo es igual borra el instalador borra todos los archivos que utilizó libera la memoria y así de fácil y sencillo es de todas maneras es bueno aprender a usar la terminal pero yo creo que voy a hacer otro video explicándoles todos los comandos o bueno algunos comandos que pues nos facilitan la vida muchas veces entonces mediante el centro de software pueden instalar cualquier cantidad de programas que ustedes quieran simplemente pues navegando los van a ir encontrando y bueno qué más tenemos tenemos LibreOffice que es el Microsoft Office por así decirlo nos trae varias opciones y yo creo que no le pide nada a Microsoft Office este es LibreOffice Writer o sea el Word yo llevo utilizando LibreOffice o como antes se llamaba OpenOffice desde hace ya un par de años y jamás le ha envidiado nada a Microsoft tiene bastantes tipografías tiene todas las opciones que Microsoft tiene e incluso puedes guardar el archivo con las extensiones de Microsoft para que te sea compatible si es que trabajas en otras computadoras con otro tipo de y bueno ya por último tenemos esta barra del lado izquierdo es nueva en Ubuntu está presente solo a partir de la versión 11.04 y es la barra Unity tenemos lanzadores para varias aplicaciones y obviamente es configurable nosotros podemos escoger qué es lo que queremos que esté en esta barra qué aplicaciones queremos que estén en el lanzador y cómo hacemos esto bueno primero si queremos quitar una aplicación damos clic derecho y seleccionamos o más bien deseleccionamos la opción mantener en el lanzador y adiós Firefox en este caso y si nosotros lo queremos recuperar o queremos añadir cualquier otra aplicación simplemente nos vamos al dashboard y buscamos la aplicación en este caso Firefox y la arrastramos hacia la barra hacia la posición a la que nosotros la queramos poner en este caso bueno ya la pongo y aquí está ya de nuevo Firefox esa es la manera de agregar y quitar elementos de esta barra que también es importante mencionar acerca de la barra bueno estas tres opciones siempre van a estar en la barra son el selector de áreas de trabajo para seleccionar el escritorio las aplicaciones que nos lleva a la parte del dashboard en la que se nos muestran todas las aplicaciones y la parte de buscar archivos y carpetas que nos lleva a nuestro dashboard pero a la opción de buscar pues obviamente archivos y navegar por las carpetas ¿cómo podemos personalizar todavía más esa barra? bueno damos Alt F2 y en Alt F2 escribimos SSM aquí ya la tenemos le damos clic nos abre el administrador de opciones de Compis y vamos a modificar Ubuntu Unity Plugin damos clic nos vamos a la parte experimental y en la parte experimental está primero que nada el Black Light el Black Light es la la lucecita por así decirlo que aparece detrás de las aplicaciones en la barra de Unity si lo ponemos siempre visible nos van a aparecer estos colores detrás de cada lanzador a mi en lo personal no me gusta y lo tengo apagado entonces no aparece ningún color detrás de las aplicaciones simplemente son las aplicaciones y ya hay una intermedia que es para que cuando nosotros seleccionemos una se vea el color pero después ya no podemos seleccionar también que animación queremos podemos modificar la opacidad del panel pero si modificamos la opacidad del panel además de modificarse aquí se va a modificar arriba y eso es algo que creo yo no conviene por eso la tengo al 100 el máximo que es 1 luego el tamaño de los iconos el máximo viene siendo 64 y son unos iconotes más o menos de este vuelo que bueno cada quien si a ustedes les gusta esto pues está bien y el mínimo es de 32 y nos deja unos iconitos bastante pequeños que son estos a mi en lo personal me gustan 40 yo creo que 40 es lo más óptimo la opción la opción por default son 48 luego nos queda también si queremos la animación de que se esconda la barra como la queremos yo lo tengo en slide pero también existe fade y con fade pues nada más se hace se crea ese efecto así como que de difuminación y queda el dash blur que ese la verdad pues no sé no le veo utilidad y no se nota prácticamente nada pero ustedes le pueden mover y le pueden navegar ya saben esto es personalizable al 100% y cada quien se acomoda a como quiere yo creo que esto es todo por el momento déjenme en los comentarios si les ayudó de que quieren un nuevo tutorial si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje me pueden dejar un comentario y yo con gusto se las resuelvo entonces yo soy Ametalvierde este es el GuapoLinux y nos vemos en el próximo video